Puta, Splicer, que inteligente Si, no, Splicer, Splicer ¿Por qué la Splicer? ¿Sabes qué? Es como impuesto, la inteligencia artificial de los weones es re imbécil Pero la de los monstruos son bacanes, weón Fíjate, la cara se cayó y a mí me agarró el smoker Está ahí Está ahí Vamos caro Ahí llegué Hay municia Canto Son rambáticos Estoy cargando ¿Cómo están? ¿Van a bajar todos? ¿Están todos listos? Buena ¡Eh! ¡Uy, chui tu madre! ¡Weón, la wea maricona, weón! ¡Despúligenlo, weón! Oye, ¿qué onda lo loco? ¿Estás inteligente estos weones? ¡Bumer! Especé escuché un boomer ¡Si, hay un boomer! No hay chiso ¿Viste? Es un bomber Joker, adelante, ten cuidado Ya lo vi Hijo de su puta ¿Por acá? Por acá, por acá Claro, cuidaron ¡Tomen eso! Ya ¿Qué arma hay? No, creo que acá Ah, no lo puedo tomar, caí Let's go to some shit Toma las armas y pierden la bala incendiaria Sigo Anda un... ¡Una witch! ¡Una witch! ¿Dónde? Lighthouse No hay botiquines ¿Dónde? No hay botiquines No hay que hacer ¿Heroína, no? ¡Túúúúúúúúúúú! ¡Aau! ¡Qué chico mare! ¿Eh? ¡Óla! ¡Mena, vie! ¡Mala! ¡Mena, vie! Ahí está la witch, cabrón, hay que matarla ¿Dónde está la witch? El que le dispare al fondo, los demás delante Ya yo voy a dispararle Ya yo le disparo, si no Ya no, la chulta en la cabeza ¿Qué te entiendes? Ah, no, vale incendiar y le disparo Disparale, disparale Disparale Uno, dos, tres Le dije que es medio espadazo Bien, ya sigamos No llegó hasta el pénala Cuidado Oh, me atrapó el mierda Chargen Acá bravacen rápido No sé si en el chat de donde yo estoy Oh, aquí me agarró ¿Quién me agarró? No, caro, anda No Bien, ayuda, ayuda Aguanta, aguanta, aguanta Dale, dale, disparale de lejos, poca, rara el más Chútala, güey No importa, no importa si tenemos la máquina Ayúdame a mí, ayúdame a mí Cabrón, ayúdame a mí Disparale, pago Mátale eso, güey Dale, que culiado nos cago Ya Me hizo cagar, tenía toda la vida ¿Qué tiene un botiquín de extra? Nadie tiene botiquín de extra Yo tengo un botiquín Ya Pero revían Sí, ahí te voy a revir Despeja el coche de tu madre Buenas Ahí está ¿Dónde está tu botiquín, güey? ¿Cómo? ¿Dónde está tu botiquín? ¿Cagó? ¿Cagó? Oh, me cagaron, ¿eh? ¿Quién necesita? ¿Quién está más para la cagada? ¿Quién? Yo ¿Cómo? Pero calmado, déjame... No, me cago Estoy corriendo Entonces, la Pau ¿Eh? ¿Pero cómo es la esposa? ¿Por qué no se la entrega? ¿Quién tiendas? ¿Ah? ¿Quién tiene la Pau? ¿Quién tiene la Pau? Toma otra, por si acaso ¡Ey! ¡Ay! ¿Qué tal? ¡Me agarró un smoker! ¡Me agarró un smoker! ¡Todo bajo por ser negra! ¡El robbio es aquí! Max va rápido, güey ¡Kemado! ¡La negra, por ser negra de todo casi! y si va a ir mal ya va a ir lento activen la hueá del tiro aquí en la web el tiro hasta el chargue de arriba listo a correr el tiro se acorren corre 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 Uuuuuh Uuuuuuuh Uuuuuh Cuches y madre wey Se me acabo la ventina Se me acabo la de venir al día Avancha, a la guina No wey, no wey Nooo, cagué Cagué, cagué No, ¿quién me salvó? No, alguien me salvó Bueno, alguien me salvó No se quien, pero vale wey Que la chucha se estaba matando Puta, no puedo salvar al Mino Nooo No, que no te cae Uuuuh, me acabo Oh mierda, me equivoqué de negro Arruncha, arreglarse Arreglarse, arreglarse Arreglarse Uuuuh Nooo Uuuuuh Nooo, que chito mal Wey, que falta tan poco Aguanten wey Wey, yo confío en ustedes Yo se que ustedes pueden Pau, curate wey Pau, tomate la pastilla Por acá Por acá No, no falta nada No le falta nada Oh, ando para el pico Puta, no tengo balas ¿Quién es la que está más cerca? Tu, Pau Sigue corriendo no más Nooooo Nooooo Chisunare No alcanzo a llegar Puta, que fue muy lenta Nooooo Es una espada no más Nooo Es una espada no más Puta, va muy muy lento Pues no les falta nada, tengo que cuidado con ese hunter Cuidado con el hunter Cuidado con el hunter Cuidado con el hunter Cuidado con el hunter Ya, vamos a renudar desde la montaña rusa Adiós ¿Quién puede hacer algo por mi? 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 Porque de aquí a que me cure, me va a demorar más tiempo Si, mira la mía Vamos, ahora sí, Ginton Ahora sí, Ginton Gino va contándolos a todos Uuuuuu A electrón Gino lo corta cualquier ¿Quién va a apagar? ¿Quién va a ser atacada? ¡Oh! ¡Acá atrás! ¡Acá atrás! ¡Acá atrás! Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos ¿Ves a morir? ¡No! ¡No! ¡Va a morir también! ¡Joker! Bueno, al Joker lo tengo acá Al Joker lo tengo acá, Karol Ayúdame Vamos Karol, vamos Karol Empuja el mierda Cagué Mira, yo para la cagar Y... Ayúdame ¿Cómo estás? Puta madre ¡Vamos! Adiós Juliano ¡Vamos Karol! ¡Llega! 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 ¡Guantemos por mi vida! ¡Llega Karol! ¡Llega! No sé cómo mierda lo estoy aguantando Lo estoy aguantando Y allí no aguanta ¡Llega! ¡Claro! ¡Toma Perro Juliano! ¡Noooo! 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 ¡Karol! Ya lo detuve, ya lo detuve ¡Ya ahora me suba la escalera! ¡Anda para allá! ¡Anda de la base! ¡Pero creo que llegue! ¡Noooo! ¡Claro! ¡Corre! 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 ¡Liiki! ¡Qué chica! La guada ha fail pa' todos weon, pero no importa Weon, como pa' la caga' ¿Qué es el chavo? ¿Qué es el chavo? No, si está pa' la caga' Oye, Papo, muérete, po' Muérete, po' Yo soy negro Chucha, la guada valenta, weon ¿Cómo nadie me ha venido a matarte, weon? Pau, te le transportas, te boludo Eh, Pau, vos te le transportas y te baneo Ya Mira ahí, viena Ahí viene una matarte, eh No, me enfureo Ahí te moriste, mira como se va a morir la Pau ¡Llegué! ¿Cómo llegaste? Esa guada fue... No nos la pasamos, weon Grabaste eso? Sí, grabé, está todo grabado ¡Ja, ja, ja, ja! Toca épica, weon Lo que le estaba pa' la caga' Y me encima fue a salvarte Sí El Joker Culiá me cagó, weon ¿Cómo te llamé yo cagué? El weón me tiró al principio Sí, pues si caché te tiró pa' abajo Eso es lo más maracocón Sí, lo más maracocón Sí, qué que mhm